Una mujer recibe una herida de bala mientras caminaba por una carretera en San Germán. Una mujer de 35 años recibió en la noche del domingo una herida de bala mientras caminaba por la PR362, sector Palo Solo, del barrio Guama, en San Germán, informó este lunes la policía. La víctima, quien es residente en el lugar, indicó a las autoridades que escuchó unos disparos y actos seguidos recibió la herida de bala en su hombro izquierdo. Fue transportada por su esposo al hospital La Concepción de San Germán, donde fue atendida por el médico de turno. Los hechos se informaron a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales y Servicios Técnicos de Mayagüez. Fianza de 3 millones contra hombre por asesinar pareja de su ex en Las Piedras Las autoridades presentaron cargos criminales en ausencia por los delitos de asesinato, ley de armas, varios artículos de la Ley 54 de violencia doméstica, amenaza y agresión contra Julio Ángel Díaz Álvarez, de 23 años y residente de Las Piedras. Según la uniformada, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en una residencia de la urbanización Paseo Samaritano en Las Piedras, donde vivía la expareja del imputado con su actual pareja identificada como Erick Hernández López, de 23 años. Luego, Hernández López logró salir de la residencia y Díaz Álvarez le realizó varios disparos. El joven resultó con varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo, las cuales le provocaron la muerte en el acto. El agente Daniel Rosa, supervisado por el sargento Orlando Torres, adscrito a la División de Homicidios, consultó el caso ante el fiscal Israel Elon Pierre. Este presentó la prueba ante el juez Juan Vera, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza global de 3.6 millones de dólares y expidió una orden de arresto. Identifican a mujer que falleció luego de que no le abriera el paracaídas en Ciales. Una mujer identificada como Yasmín Pérez Rivera, de 44 años y residente del pueblo de Arecibo, falleció mientras practicaba el deporte de paracaídas a eso de las 12.58 de la madrugada del lunes en la carretera 149 en Ciales. Según información preliminar, la fémina se encontraba acompañada de un hombre practicando el deporte extremo de base jumping cuando se lanzó de una torre de comunicaciones y sufrió defectos en su equipo. Personal de manejo de emergencias de Ciales dio con el cuerpo de la mujer y fue transportado hacia el Instituto de Ciencias Forenses. Valacera, plena luz del día, deja dos muertos en Guayama. Agentes del distrito de Guayama investigan hoy lunes 22 de noviembre un doble asesinato a eso de las 12.30 del mediodía en el expreso PR53, kilómetro 86.2 de Guayama hacia Salinas. Según la uniformada, en el lugar se encuentra un vehículo con varias personas en el interior con heridas de bala. La carretera estará cerrada desde la luz del Pozo Hondo, entrada de la cárcel en Guayama hasta la salida del barrio Aguirre. Identifican a hombre asesinado anoche en Guayanilla Las autoridades revelaron la identidad del hombre asesinado anoche en la carretera 132, kilómetro 1.5 del barrio Tuna, en Guayanilla. La víctima fue identificada como Jeffrey Rivera Mercado, de 33 años de edad y residente en Yauco. El suceso reportado a eso de las 7.38 de la noche de ayer, cuando la policía fue alertada mediante el sistema 911 sobre unos disparos en la mencionada vía. Agentes adscritos al distrito de Guayanilla al llegar al lugar encontraron sobre el pavimento el cuerpo de Rivera Mercado, quien presuntamente transitaba en una motora KTM modelo 690 por el lugar. El oxiso presentaba varias heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar. Al momento se investiga el móvil de los hechos. Rivera Mercado tenía expediente criminal por ley de armas. Después de 25 años prófugo, Dominicano es extraditado a Estados Unidos y enfrenta cadena perpetua por asesinato de un boricua. El dominicano, bienvenido Rodríguez, de 51 años de edad, extraditado desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos, donde fue capturado el 4 de octubre por el asesinato del basquetbolista puertorriqueño Giovanni Malpica hace 25 años en Brooklyn. Se enfrenta a una sentencia de cadena perpetua de 25 años, dijeron los fiscales. Fue extraditado a Estados Unidos el mes de octubre y esta semana fue sentenciado a cadena perpetua en New York. Rodríguez fue instruido de los cargos ante el juez Vicente Delguit en una acusación formal por asesinato en segundo grado o sesión criminal de una arma de fuego y fue dejado preso sin derecho a fianza. Rodríguez, quien era buscado por detectives de la policía de Nueva York desde que escapó a su país natal, donde se escondía luego de ultimar a apuñaladas a Malpica, en medio de una discusión frente a un edificio en la avenida de Calde, en el referido condado en 1996. La víctima tenía 21 años de edad. Una versión de la época sostiene que entre Rodríguez y Malpica había diferencias porque se disputaban una mujer. La oficina del fiscal del distrito de Brooklyn, Eric González, dijo en un reportaje del periodista Rolman Vergara en el canal 41 de Univision, ayudó a ubicar la pista donde se escondía el fugitivo, aunque la policía de Nueva York recibió confidencias en el 1998 de que se había escapado a la República Dominicana. Los fiscales dicen que en la noche del 17 de julio de 1996, en el vecindario de Bushwick, Brooklyn, Malpica confrontó a Rodríguez acusándolo de acercarse a su novia y lo golpeó en la cabeza con un radio de gran tamaño. Rodríguez contraatacó, utilizando un cuchillo con el que apuñaló al boricua varias veces en el pecho y la espalda. Malpica fue transportado por los paramédicos al hospital Wyckoff Heights Medical Center, donde fue declarado muerto. La noche del asesinato, Rodríguez fue al hospital para ser tratado por una herida en la cabeza, mintiéndoles a los médicos cuando les dijo que se golpeó al caer de una bicicleta, dijeron los fiscales. Después de salir del hospital, huyó a la República Dominicana. Una de las informaciones dadas a la policía decía que Rodríguez se encontraba en Chile, donde en 2018 viajaron un detective de la policía de Nueva York y un fiscal adjunto de Brooklyn, quienes hablaron con él, pero el dominicano negó que conociera a la víctima. Rodríguez fue deportado a la República Dominicana desde Chile en septiembre del 2019. Deberá regresar a la corte el 17 de diciembre del 2021, si es declarado culpable en frente a una sentencia máxima de 25 años a cadena perpetua. Los cargos en este caso muestran que en Brooklyn no se negará la justicia incluso cuando se retrase, dijo la fiscal González en un comunicado. El comisionado de la policía de Nueva York, Edmund Schia, dijo que el caso con décadas de antigüedad destaca el valor fundamental de la policía de Nueva York de no olvidar nunca y nunca darse por vencida con las víctimas de delitos y los necesitados de justicia.